Buenas tardes, venga Santa Fe Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Achala y que linda vida volver a andar las distancias Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo es la esperanza que andaba El viejo tren de mi pueblo es la esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito en chala Y de soles y de lunas solito me fui criando A ver las manos Entre medio los cantores florecidos dentro el alba Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos Y en el beso de mi madre sube a cabalgar mis sueños En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno Quise volverme en la noche sol, tucu, tucu y cigarra Mi corazón de vida la quiso ser parche de caja Para que alegre mis penas en días o noches largas Y de soles y de lunas solito me fui criando A ver las manos Santiago vuelvo a tu lado, quisiera ser caro y mi llanto Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango